¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues, ¿qué sigue? Ah, pues, vamos a Survivor, ¿lo viste? Vi Survivor México. Fíjate que fue una noche muy fuerte. Yo tuiteé, por si no me siguen ahí en el Twitter, yo tuiteé sobre el tema, arroba Alejandro Z Radio. Ahí está mi Twitter. Y la verdad es que fue una noche muy fuerte, muy impactante, porque realmente esta temporada ha sido muy tremenda, porque la forma de ser de algunos de los participantes verdaderamente nos desquician a los televidentes, ¿no? Como televidente pierdes un poco el control, me apunto en esa lista, o sea, yo llegué a un momento en el que le tengo mucho coraje a Alejandra, debo decirlo. Control, Dalai. Te lo juro, te lo juro, yo le tengo una rabia ahorita. Pero no eres el único. Yo anoche no lo vi porque andaba afuera, pero estuve viendo el Twitter y las redes sociales y pobrecita le llovía y le llueve, le llueve. Y por ejemplo, los ex participantes o la gente al interior de Azteca, todos la aborrecen, ¿eh? Yo ya estoy pidiendo que me digan en qué avión llega el día que llegue para volar y ajustar cuentas. Vamos a ajustar cuentas. Yo no estuve dentro. Yo no estuve dentro de Survivor, pero ajustar cuentas producidas. Es un programa que apasiona, ¿no? Es muy apasionante. Muchos. Es muy apasionante. Yo ayer me puse a verlo con mi hermana y con una prima, y los tres estábamos así de que... Ya sabes, ¿no? O sea, guacamayas en la casa. Ni se nos entendía nada, pero ahí estábamos grita y grita. Y entonces resulta que Cintia, que es mi súper gallo para ganar, ojalá y gane, porque qué mujer tan fuerte, haber aguantado a esta Alejandra que es de lo peor, de lo peor, de lo peor, y aguantarla, pues la enfrentó ayer. Ya le colmó el plato porque resulta que hicieron toda una estrategia. Bueno, es que son tres. Son tres los hijos de la fregada. Son Gary, Paco y Alejandra. Entonces los tres armaron... Y Fernando y Jorge, ¿no? No. No, las llenas son ellos tres. Sí, Cintia. Ajá, llenas. Pero las llenas. Sí. Esos tres. Armaron un complot. O sea, se iban a dejar perder. Pero fíjate, es que es una parte... Porque la gente dice, es que Survivor, y entonces es competencia, y hay que entenderlo. No, señores, a ver, a ver, a ver, no, 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 no. Pero sí... A ver, ok. Survivor no es friegate al de enseguida, porque en este caso ya van a pasar a la fusión, es decir, ya no van a haber tribus. Ya va a ser una sola tribu. Cada uno se va a defender con sus propias. Exacto. Entonces, ¿por qué quieres tumbar a Cintia? Pues eso es maldad. Es maldad. O sea, porque la tumbas, porque la ves más fuerte, porque no sé. Claro, claro, cobarde. Es Survivor el que más fuerte es el que sobrevive. Y por qué vas a... Así es en la vida. Pero te faltan diez para tumbar. O sea, no estás a punto de llegar a la final. A quien cree que lo puede tumbar y bueno. Pero sí, estuvo feo. Entonces, le arman con plot de vamos a dejarnos perder como equipo para poder llegar a la noche y nominarla. Porque aparte, como tenemos dos tótem de resurrección, ¿no? Uno lo tiene la Alejandra y otro lo tiene Paco, porque se lo encontró ahí en un poste. Entonces, dijeron, vamos a hacer esto. Y entonces, fue muy fácil de verlo. Entonces, Cintia encara el tema y le dice, pues es que eres demasiado obvia. Eres demasiado obvia en dejarte perder. Pero aparte la Alejandra, cuando Cintia la enfrenta, se hace y le... Ay, habla bajito y así. Y es así de... Ay, no, no es cierto. Esa actriz total. Pues esa actriz... No está pasando, es mentira. Es mentira. Eres una canija. Y a mí lo que más coraje me da cuando la gente no dice, sí, soy una canija y qué tiene. Y órale. Y vamos a entrarle a los trancasos. Y Cintia, pues le dijo, le dijo, pues yo tengo unas ganas de arrastrarla desde allá. Y la enfrentó cara a cara y le dijo sus verdades. Y todos estábamos en la casa, todos en sus casas, estábamos impactados, producer. Era una cosa tremenda el enfrentamiento entre ambas. Finalmente, sí la nominan y se va junto con Gary y con Fernando al juego de la eliminación. Y como no les sale lo planeado, el Gary ni siquiera hizo bien él, porque él ya sabía que lo iban a salvar, ni hizo bien el juego, se dejó perder y como que dijo, ay, ya estoy harto de esta farsa. Y se dejó perder porque vio, Cintia fue la que se los amoló. Fue la primera en salvarse. Y finalmente lo salvan y finalmente se quedan doce y aplicaron la de Garralda cuando llegaba a la academia, cuando decía, hoy no, hoy no, que decían, no va a haber expulsados. Bueno, pero por ahí, porque la bruja lo salvó. Pero ya era obvio, porque a ver, era obvio que eso iba a pasar, porque había de esas de resurrección y entonces había dos. Alguien se iba a salvar. Ajá, entonces era como, ah, ya, por favor. Pero si hubiera perdido Cintia, no la salva. Ah, no, no, lo que quería era que saliera Cintia. Ahí está. Todo estaba, en el equipo estaba planeado para eso, pero entonces, ¿sabes qué hicieron? Que todos amamos más a Cintia. O sea, les está saliendo. La están victimizando. Les está saliendo peor, porque entonces la gente está apoyando más a Cintia y va a ser, y si llegara a ganar una de las llenas hediondas, pues les va a ir mal. Ahí está. Son las llenas son peor que las del Rey León, con eso les digo todo. No, que no te guste el terror, dice Luisito. Ay, bueno, pero estas películas, ¿viste cuáles te dije? Gremlins, el hijo del Chucky. Ya me la sé. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que la veo mucho. Ya sé cuándo, es el único terror que te aguanto. Si ya lo vi, ya sé dónde van a asustar. Ah, ya, ya, ya te entendí. O sea, ya no te asustas. pero menos. Bueno. Lolita contó que se estaba viviendo con la hermana, con Laura. Y entonces dice que una noche que la hermana despierta y lo oye. dijo a caray. A caray. A caray. Y luego de repente. Dijo no, no, esto ya está. Ya sabes, ¿no? Dice ya se metió alguien, esto está rarísimo, sale de la habitación y ahí sí, y seguía oyendo el guau, guau. Y que entra a la habitación de Lolita, se había quedado dormida viendo El Exorcista. Ah, mira. Oye, pues es que el fin de semana también me puse a ver cosas de terror de YouTube, obviamente, me puse a ver a Mónica Garza. ¿Cómo que Mónica Garza es cosa del terror de YouTube? ¿De qué estamos hablando? Historias Engarzadas, tiene un capítulo ahí que habla de fantasmas en los teatros. Ok. Enfocado al espectáculo. Ya. Entonces, sale una anécdota de Héctor Suárez en un teatro en la Ciudad de México que dice que fue al baño. Ay, Dios. Estaba haciendo chis. ¿En qué baño? ¿En qué teatro? No me acuerdo en qué teatro. Para no ir, para no ir al baño ahí. Debe ser en el teatro Manolo Fábregas porque se le apareció aquí en Crespo en Manolo Fábregas. Ay, no. Y que dice que se hizo en todos lados, que salió corriendo y que ni quién la alcanzara. Ay, Dios mío. Sí. Es que si hay unos teatros medio tenebrosos y sobre todo los baños. ¿En los baños? ¿Por qué el baño? El de, por ejemplo, el San Rafael, a mí me da, siempre que voy, como que voy con reserva al baño. ¿Pero por qué en el baño? Pues no sé, se ve muy feo, no sé, algo, porque uno dice, pues aquí a lo mejor anda vagando alguien. O en el teatro Hidalgo. ¿Qué horror vos o los fantasmas? ¿Por qué precisamente en el baño? Bueno, pero también entre las bambalinas porque aparte entre las bambalinas a veces les pasan cosas sobre todo porque está muy oscuro. Y la que anda también hablando con los muertos es Lucía Méndez. ¿Por qué? Pues habló con Quetzalcóatl. ¿No viste la nota? ¡Ay, no! ¿Y qué le dijo? Habló con Quetzalcóatl, fue a las faldas del Popocatépetl, una experiencia paranormal. Sí. Fue a buscarlo porque ya que vas, pues es a buscarlo, ¿no? Sí, porque tenía guía y todo. Entonces ella pues fue a pedirle. ¿En un sueño? No, no, en la vida real. ¡Ah! También vio a Magda Rodríguez. ¿Qué? La ayudó a ir al más allá. Bueno, ella no, una amiga de ella. ¿Ok? Que Magda Rodríguez, ya viste como en Ghost que está la luz así y que el muertito se mueve. Ajá, que dijo esta Lucía Méndez que Magda ya se quería ir. Eso sí no se lo paso a creer. Y lo de Quetzalcóatl. A ver, porque a ver, ¿te acuerdas que Magda Rodríguez era súper, o sea, siempre estaba planeando cosas, siempre estaba trabajando. ¿Tú crees que se quería morir? Pues por eso no se quería ir. Entonces ella y su amiga la ayudaron, bueno, su amiga la ayudaron a ponerse en la luz e irse. Es lo que dice Lucía Méndez. ¿Y luego el otro qué pasó? Lo de Quetzalcóatl fue al Popocatépetl y entonces invocaron al alma de Quetzalcóatl la serpiente emplumada como se le conoce y entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Está Lucía Méndez así en, pues, ella como es, ¿no? Lucía Méndez, la diva y de repente llega un águila y se le pone en frentito de la cara cinco segundos viéndola. Y peló gallo el águila y se le cumplió el trabajo que quería Lucía Méndez. Oye, pero pues, si la fuma, que la role. No, eso dice que es cierto. Ay, ¿tú crees que es cierto? Pues yo no sé, pero Lucía Méndez lo dice. Ay, no, a mí se ve que Lucía Méndez ya se inventa muchas cosas. Yo le creo. No, ¿y por qué le vas a creer? Pues, ¿y por qué no? ¿Pruebas? ¿Pruebas? ¿Algo? ¿Un videíto? ¿Algo o no? Ah, bueno, pues espanta la águila el videíto, ¿cómo? Ay, ay, ay. Oye, estás estrenando micrófono, qué bonito, qué bonito. Después de que nos dijeron el otro día que se oía muy feo, que no sé qué patitas para cuándo son, el Alex luego a pedir el micro y ve, ahora cómo se oye. ¿Cómo se oye? Porque a mí me importa mucho lo que los barandulegos supieran y por supuesto, inmediatamente corrí a la Amazon a comprar el micro nuevo para que nos escuchen perfecto. Mira, Alejandro nos dice, al éxito y producer, excelente inicio de semana, yo aún con el trauma de la muerte de Doña Luz estuve llore y llore y llore y llore. Ahorita vamos a hablar de eso porque yo también estuve llore y llore y llore como contigo así, llore y llore. Como libertad la marca. Sí. Dice Gil Ruiz, en Survivor súper arreglado cuando a Paco le quitan el collar de inmunidad y termina usando la ventaja que supuestamente encontró. Sí, 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 sí siento yo que, a ver, todos los realities tienen cosas planeadas. Imagínense nada más que no planearan sería un desastre porque a lo mejor un capítulo estaría aburrido y otros dos capítulos bien y luego no pasa nada porque así es el ser humano. El ser humano no siempre está en conflicto, no siempre está dando de qué hablar, no estamos viviendo en una telenovela. Pero entonces los realities se planean. Pero yo pienso que no se debe de notar. Y aquí se está notando. Fue bastante obvio. Pues es que todos lo hemos notado también cuando se fue Cristal que dijimos se dejó ganar. Sí. Vamos a saludar a Miguel Ángel Maldorado que nos manda un súper súper chat de dos dolarotes. Muchas gracias Miguel Ángel y dice Alex, Jesús, saludos y saludos para Héctor Alarcón. Saludos Héctor. Saludos Héctor, gracias Miguel Ángel, gracias a todos. Por supuesto. Dice saludos Alex, me encanta cómo dan las notas. Saludos desde Pachuca, Hidalgo, nos dice Ebiux Tenorio, muchas gracias. Melvin Antonio dice Ninel Conde o Aleida Núñez. ¿Y por qué hay que escoger? Pues porque así es. Ay, pero es lo mismo que es como si me dieran a escoger este cáncer o diabetes. Ya te fuiste muy feo. No, pues diabetes. Qué tontería me haces decir, Lola se sentía muy diva en la academia, dice Abdel, en el 2005. ¿A quién? Que Lola se sentía muy diva en la academia en el 2005. Claro, pues sí, sí, pues era un momento de fama, ¿no? Que nunca había vivido porque no es lo mismo hacer teatro, porque sí es padrísimo y es una gran disciplina, pero no tiene la misma popularidad, ¿no? No tiene el alcance que tiene la televisión. Vamos a... Y en aquel momento producer hoy no. Hoy ese alcance no lo va a tener, pero en aquel momento, ¿no? Pues no se compara la fama y el ruido que hizo en la academia a lo que hizo, por ejemplo, ahora en Bailan, Bailan. Las estrellas bailan hoy. Las estrellas bailan. Ajá.